Un doctor Un doctor Un doctor Un doctor Con quien yo he soñado Con quien yo he soñado Y el coleador de mis sueños Quiero que sea un canta claro Un coplero relancino Genuino de verso amargo Que grite un joropo duro Y un pasaje guayabado Y que cuando el bordón relinche Baile un joropo tramado Pa' que bailemos este golpecito alegre Cuando reciba el trofeo Agarraditos de mano Y demostremos que me quiere Y que lo quiero Celebrando los dos triunfos Con un besito en los labios Con un besito en los labios Yo sacaré de mi alma La cinta como regalo Claro que yo estaré alerta Cuando el juez le dé el llamado Y en su potro corazón Coleador vaya ingresando Y se abre la puerta al toril Y sale un toro encerado Zaporreto, cachobroco Y por demás de avispado Y que todo enfrente de mí Me lo deje mancornado Me lo deje mancornado Y que trate con todo el mundo Y tome bastante trago Y que donde haya un campeonato A mí me cargué a su lado Y me brindé buen apoyo Pa' que yo siga cantando Y donde quiera que colé Que salga galardonado Y que me entregue su cariño Por el resto de los años Y aunque le sobren mujeres Que jamás me haga un engaño Y ese coleador Es el que ha anhelado Un costarricense O ese mexicano Porque tiene pinta De ser un buen charro Pero el que me gusta Es venezolano Es un apureño O aquel el orzano Pero a mí me mata Es el colombiano Pero el que me mata Es un colombiano